Con música, baile, comida y una proclamación, el Consejo del Condado de Montgomery celebró a los hispanos en el marco del mes de la herencia hispana por décimo año consecutivo. Estoy sumamente contenta de celebrar nuestra cultura, nuestra identidad y las contribuciones que estamos haciendo aquí en el Condado de Montgomery. Y este tipo de ocasión, bueno, trayendo a todo el mundo juntos y diciendo las cosas que hemos hecho, es muy importante, recordando a la gente las contribuciones que estamos haciendo. Bueno, con mucho orgullo aquí. Somos latinos. Somos orgullosos de quien somos. Vimos que te dio mucha emoción hablar no solo de tu historia, pero de lo que representa la comunidad hispana. ¿Por qué? Bueno, siento el peso de tener esta posición de servir a nuestra comunidad y todos como líderes sentimos ese mismo peso. Tenemos una responsabilidad de hablar para la comunidad entera, especialmente para nuestros hermanos y hermanas que no pueden dar voz. Así que por eso hay que celebrar también y hay tanto de que celebrar. ¿Cómo te sientes de haber sido honrada tú y tu familia en esta conmemoración del mes de la herencia hispana? Me siento muy honrada realmente y muy feliz y orgullosa de poder compartir no solamente esta plataforma con otros empresarios, pero personas que están haciendo grandes cosas, líderes en nuestra comunidad. Y realmente es un momento especial en este mes hablar de todos estos temas que son tan importantes, que es la comunidad, la cultura, el empresarismo, la migración, tantas cosas que nos interesan, que son importantes, que le hablemos obviamente todo el año, pero que tengamos un especial tiempo para tomarlo en cuenta específicamente en este mes. Estaba pensando casi ya al final, después que presentaron lo último, tal vez suena muy gracioso, pero me sentí bien latino, bien latino, bien orgulloso, se me salieron un poquito de lágrimas también. Es bien especial esto, bien especial. Gracias.